Y aquí estamos en Como en Casa hasta las 9 de la mañana cuando ya inician las clases virtuales y nosotros les vamos a acompañar hasta ese momentito. Bueno señores, y el avión que utilizaba Donald Trump en las elecciones del 2016 y bueno, y las más recientes. Señores, abandonado en el aeropuerto, ahí está abandonado el avión, el Boeing 757 con el que el presidente Donald Trump hizo campaña durante las elecciones de 2016 y que era apodado el Trump Force One, está abandonado en un aeropuerto al norte de la ciudad de New York. El alto costo operativo del aparato podría haber obligado al exmandatario a prescindir de este lujo con el que solía ser la conexión entre Florida, donde vive, y New York. El avión descansa a la intemperie en la zona de carga del aeropuerto de Stewart, en el condado de Orange, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Y ahí está el Trump Force One descansando. Guardadito, tranquilito. Bueno nosotros... Sale caro. Sale caro. Es mejor moverse. Hay que recortar. Es que no es igual ser presidente o candidato. Él siempre ha tenido sus lujos, pero hay que recortar. La gasolina está acá, y más esa gasolina. Bueno, nos mantenemos ahí mismo en Nueva York y les cuento chicos que justamente en esta ciudad, República Dominicana está siendo mencionado en el periódico El Times de Nueva York, pero por una muy buena noticia, y es que estamos... Sí señor, muy buena noticia. República Dominicana está dentro de los países de Latinoamérica, dentro de los cuatro países del continente americano, que logrará en el 2021 vacunar a su población. Sí señor, República Dominicana forma parte de la reducida lista del país del continente americano, que logrará inmunizar a toda su población en este año 2021. Según el influyente periódico The New York Times, ocupando el tercer lugar, luego Chile, luego está Estados Unidos, y por seguido está Uruguay, República Dominicana en el tercer lugar. Es un indicador notable de la seriedad y eficiencia con que el gobierno de la República Dominicana y su plan llamado vacuna TRD ha asumido, la encomienda a la presidencia de controlar y mitigar la contagiosa y mortal pandemia de la COVID-19, que ha asolado el mundo desde principios del 2020. República Dominicana lleva más de 730 mil personas que han sido vacunadas con la primera dosis y en el proceso de obtener la segunda dosis de esta misma vacuna. Ahí están los datos, sumamente importante, y como hablábamos la semana pasada, cada día se suman noticias más positivas sobre el COVID-19, y es como dice nuestro compañero, estamos arrojando luz para entonces encontrar el final del túnel. Así que esta es una muy buena noticia. Bueno, y seguimos en Nueva York, pero no tan buena noticia, porque lamentablemente ya han encontrado una variante diferente, sobre todo la brasileña. Precisamente en Nueva York se registra el primer caso de variante brasileña del coronavirus en un hombre en Brooklyn. El gobernador André Cuomo anunció que en el estado de Nueva York ha confirmado su primer caso, confirmado ya, de la variante brasileña del coronavirus, conocido como P-U-P-I, y se trata de un hombre que reside precisamente en Brooklyn. El caso fue identificado por el científico del hospital, obviamente en Nueva York, y verificado por los laboratorios del centro del departamento de salud. El paciente tiene, oye, 90 años de edad, sin antecedentes de viaje, y las autoridades sanitarias se están encargando ahora. Ahora, imagínese usted, eso fue que se lo trajeron directito a él. ¿Y con quién estaba ese hombre? No, hay que ver. Se dio un masaje brasileño. Él no viajó, oye, él no viajó, pero parece que no. No, yo no creo que le da COVID, es una cosa que le da peor ahí. Le visitaron, pero lamentablemente. Pero nada, esa es parte de la COVID-ianidad. Bueno, así es, señores. Todas estas informaciones seguirán llegando y seguirán descubriendo cepas nuevas, pero el tratamiento que se ha ido dando o como se ha enfrentado el COVID-19 será, señores, como cualquier otra situación, otro virus que va a mutar y tranquilo, puede ser menor, puede tener otras cepas, pero nosotros debemos seguir cuidando nuestro sistema inmune, sobre todo. Bueno, el sistema inmune lo está cuidando Anthony, porque se está alimentando muy bien en las manos de Juana Digna. Ahí están los muchachos.